Música Millones de fieles creyentes de todos los rincones de México llegan desde hace una semana a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para celebrar el 487 aniversario de las apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Venimos a agradecerle a Lupita un año más la carrera y en memoria de mi esposo Emanuel que falleció este año. Es más la devoción y la fe que cada pelegrino viene aquí a la Ciudad de México porque a veces aunque traigan cansancio, a veces problemas, pero aquí pues venir a ver a la Virgen de Guadalupe creo que todo eso se nos olvida. Más que nada pues todos tenemos un deseo que pedirle a ella y pues para mí la salud más grande es que nos dé salud. No hay nada más hermoso que ella nos pueda obsequiar más que la salud para que estemos bien con la familia. Así seamos los más humildes del mundo, pero estando sanos somos los más millonarios para todos, todos aquellos que están en los asilos, los hospitales. Tengo una hermana que la quiero mucho y espero que me la deje Dios muchísimos años más. Mi compromiso, mi petición que yo le puse a la Virgen es que no deje caer a esta carrera porque ha estado pasando por muchas crisis y yo quisiera que esta carrera no cayera. Es mi petición más grande que yo le hice y que me bendiciera con mi familia porque ellos también es una familia para... Principalmente les pedimos por la paz en nuestro estado, principalmente en nuestro municipio porque pues desafortunadamente estamos teniendo y estamos pasando por momentos muy difíciles y pues es lo que le venimos a suplicar, más que nada a darle gracias el hecho de que nos haya permitido llegar hasta aquí. Con agradecimientos, peticiones, rezos y siempre mucha fe, los peregrinos llegan a pie, corriendo, en bicicleta, autobuses o de rodillas para de muy cerca hablar con la Virgen de Guadalupe. Agradezco todo lo que me ha dado, más que nada a mis hijos, mis hijos que es lo más lindo que puedo tener, mis hermanos, mi familia, mis nietos, ya tengo nietos, tengo a mis nietos que los amo con toda mi alma y mi padrecito que me vive también. Que le agradezco a Dios por haberme llegado hasta aquí y a mi morenita por permitirme llegar ahora sí a su catedral, a su capital, de ella y que pues le pido a Dios que me permita seguir viniendo muchos años más. Venimos en peregrinación como cada año a visitar a nuestra madre. La Tigrada es una tradición milenaria del estado de Guerrero, principalmente del municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Es una festividad que se realiza en el mes de agosto, es el 15 de agosto, festejando a la Virgen de la Asunción en la catedral de Chilapa de Álvarez Guerrero. Y posteriormente, pues nosotras como mujeres portamos los trajes típicos del estado y acompañamos a los tigres. Las canastas, pues para transportar parte de nuestra gastronomía, en este caso es el pan, que es uno de los principales atractivos de nuestro municipio. Los antorchistas que regresan a sus lugares de origen con la luz de la Virgen también vuelven con la esperanza de ver el siguiente año nuevamente a la Guadalupana. Es una experiencia que llevamos ya de 25 años, ya aproximadamente ya trabajando en este grupo. Es grupo ciclista, es de bicis, es de ciclista. Llevamos 25 años ya trabajando en este asunto para estar allá en nuestro pueblo el día 12. Primeramente Dios, a ver qué Dios dice, tenemos que estar allá el 12, a mediodía para que nos reciba nuestro pueblo con la misa de nuestro barrio. Que no se pierda la tradición más que nada y la fe que le tienen, porque pues yo siento que cada quien debe de respetar sus religiones y pues sí, ellos son creyentes, que sigan así como van, cada quien debe de respetar las religiones de cada quien y pues para mí es un orgullo haberlos acompañado a estos compañeros ahora. La verdad, me siento orgullosa de andar teniendo el estandarte con ellos. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Bravo! ¡Se ve, se siente, la firma de Juan Diego está presente! ¡Se ve, se siente, la firma de Juan Diego está presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!